Ojito gente que tengo toda la versión Ultimate nueva de esta temporada o actualización Esta Shock Train en mis recuerdos hacían demasiado daño cuando ellas salieron la primera vez que fueron meta Fíjate, mismo alcance 500 metros y aquí la habilidad dice que el arma de energía rebota hacia otro enemigo Fíjate, dispara un pulso de energía que rebota de objetivo a objetivo Está interesante probarlo a ver si hace mucho daño como en el test server Yo lo dudo pero vamos a ver Lo voy a colocar un nuclear amplifier y dos reparación amplificada El módulo de unidad avanzada de sanación, este drone que me anti sigilo Y porque estoy usando este piloto me gusta más Lo voy a probar como que si yo algún día lo consigo Y creo que pues puedo conseguir este piloto más fácil Y bueno hay una habilidad por cierto que es esta última se llama experto en potencia Que hace que carga más veloz la energía, 30% el arma Entonces más o menos como cada 4 segundos calculo yo Quizás va a cargar toda la Shock Train Vamos a probarlo en Liga Campeón y vamos a ver que tanto daño hace Ahora déjame en los comentarios si tú viviste la época cuando salió esta arma Y hagas una comparación Yo voy a tratar de recordar porque yo si la viví y era espantosa esa época Una de las peores metas que tuvimos en el pasado Te movías y te mataban literal Voy a ver si es la misma paja Y luego voy a probarlo en un espectre Porque el espectre fue el que se volvió super meta en esa época Con 4.8.3 Y casualmente tenemos un espectre que hace muchísimo daño al saltar Que es la versión Ultimate No se te olvide de darle like, suscrita al canal que eso me ayuda muchísimo Y nos vemos en el gameplay Loco, estoy aquí, de verdad estaba pensando esta vaina precisamente cuando iría a salir Y bueno, tengo esta cuenta que es la prestada Y bueno, estoy probando y estoy como emocionado O sea, pocas veces me emociono hoy en día con el juego La mayoría del tiempo me siento como decepcionado Con tanta gente haciendo trampa Como si nada Pero hoy, hoy es un día distinto ¿No? Loco, no mames Vamos a ver si pesco a este Le tengo la habilidad para que la short train cargue más veloz ¿Sí? Tengo eso allí En la habilidad del piloto Déjame decirle puedo dar a este man Él tiene sigilo, ¿no? Pero déjame decirle puedo dar No, ahí no creo que le pueda dar De todas formas No hay problema Porque vamos a buscar destruir a este ¿Esto qué es? Es un anc No, es un bicho nuevo Fíjate que el bicho nuevo Está bugueadísimo, ¿no? Ojo que el bicho nuevo, el raptor Está bugueadísimo Lo único que lo mata fácil Es la vaina de esta Subdware Y es debido a la misma mecánica De la Subdware Que no te deja recuperar vida Pero el raptor está oficialmente bugueado O sea, no es algo que me inventé yo No es nada de esto Sino es que está así Bugueado No todas las armas le hacen daño Entonces, bueno Ya sé que después cuando le acomoden eso La gente va a decir Ah, no aguanta nada Bueno, como los chocochis, ¿no? Si te vendes Si te vendes Te matan Mira, no No es paja O sea Mira lo poquitico Que le hago de daño O sea No es mentira Lo que les estoy diciendo Bros O sea Yo me di cuenta Porque me enfrenté a uno Y yo dije Joder Esto me recordó Cuando el iMugis Salió bugueado Cuando el Hawks El perdón El Seraph Estaba bugueado ¿Sí? En esa época Que esos robots Estaban bugueados Me hizo recordar Esa época Y yo dije Bueno Obviamente Que está bugueadito Pero bueno Ya Guerra avisada No mata soldados Por los momentos Las armas Están haciendo Un daño No demencial Demencial Pero si se siente Un buen daño ¿No? Ahora Lo que pasa aquí Es que no tengo Rompeescudos No me puse La habilidad Esta De 200 pilas Para traspasar Los escudos Y El daño Que hacen Fíjate De repente Haces un daño Brutal Y de repente No haces un carajo Sí Pero es porque Estos manes Tienen puntos de defensa Allá hay un man Por allá Pendiente de mí Allá al final Hay un man Pendiente allá ¿No? Pero si alguien Le tumbaba La escuda De este ejemplo Yo le podría Hacer un buen daño Uff Aquí hay un curry Creo que el curry Si me va a matar Fácil 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 Uff A ver Nada Lo comí al curry Como le bajamos la vida Estuvo De esos tritudo demencial No mames A ver Oh Loco ¿Qué fue eso? Ahora sí Ahora sí El curry Va a llegar a su final Cuando los Pay2win Tengan esto No mames Loco No salte Porque de una vez Te partí ¿Veo? Está interesante Ojo Está interesante Yo dudo mucho Conseguirlo Ahorita En esta temporada Pero si algún día Sale fácil De conseguir Pues Lo tendré en mente ¿No? A ver ¿Qué le puedo dar Por aquí Que no tenga escudo Quizás esto ¿No? Chácata Me escondo Las stands ¿Sí? No ignora Las stands Esto está chido Déjame ver el Seraph Que la gente sigue Diciendo Me pinceladas Pero es que el Seraph Funciona Ay loco El Seraph Está bueno Pero para no usarlo Para hacer un video Pues O sea El Seraph Es bueno Para hacer un video Igual que el Hawk Pero para que tú Gastes recursos No bro No te dejes engañar Que eso Lo que te va a traer Son pérdidas No vale la pena Es muy costoso Si fuese mucho más barato Fuese T2 T3 A una vaina Sí Sí te digo Bersia Sí vale la pena ¿No? Pero así como está Lo dudo No sé qué era eso Pero fíjate El daño Que le hicimos ¿No? Uff Aquí llegó alguien Que quede venganza Este man quede venganza Este man quede venganza Bueno Bueno Pero yo lo que estoy haciendo Es volviendo Al pasado Sí En el pasado Hacía yo esto Sí Simplemente Ibas y matabas A todo el mundo Con la Shock Train El juego Reciclando Las cositas Vamos a ver Allá salió un curry Takata Takata No le hice mucho daño Fíjate ese curry No le hice mucho daño Quien sabe Que tendría equipado Pero a este Ay Dios mío Loco Ja ja No mames No mames A ver No mames Bueno ¿Qué puedo decir yo? Yo simplemente Tengo el mensaje ¿No? Soy el mensajero No No me quedan matar Ok Aquí 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 hay un Mender Creo Sí Pero tiene lanzallamas Eso me debería de matar Sumamente fácil Las lanzallamas ¿No? Ok El man se revive Cada rato Déjame decir Le puedo dar un pepinazo Ya Para matarlo ¿No? El Mendes Está aguantando Ojo que este Mendes Está aguantando bastante Ok Triple kill Pero me la robé Ojo Esa me la robé Pero fue triple kill Yo Debo llevar muchas más kills Pero bueno No mames Loco O sea Me siento hasta mal Con esto de los pepinazos Que estoy metiendo Déjame ver a este titán Que caiga ¿Qué le puedo hacer? No No le hice nada Creo que se buggeó Esto pasaba mucho Con H3 ¿No? Que se buggeaba Pero mira Le ahí le bajé Un poquitico de vida Una ninga Déjame decirme Le robas a kill No Salió volando ¿Y esto qué es? Esto es un A ver Aquí tengo Cargada Totalmente La shock train Totalmente Déjame ver Cuando caiga Aquí Aquí No le hago mucho daño A este titán ¿Sí? Ya eso me da mal Espina El titán Estuvo bien Lo probé Creo que estuvo Indecente En cuestión de Hacer daño Y aguantar Pero Estamos solamente Probando Por eso no voy Casi por balizas Pero bueno Me da miedo Porque yo tengo Precisamente Un curry Uno solo En mi cuenta Personal Y si alguien Me sale así Y me lo mata Como hice yo Me va a pensar Que es un hacker Loco Pero puede ser Que sea un man 8.4 millones Con un solo robot 8.4 millones Y con las armas ¿No? Oh loco Esto si es Esto si es La definición De ser P2B Loco Ya llevo Varias partidas Con este ejemplar Y he quedado Sorprendido Está haciendo Muy buen daño Yo diría Que es muchísimo A veces Se buggea El daño Pues como todo ¿No? Déjame esperar Que los compas Lleguen Y Estoy sorprendido Porque Estoy Literal Como si estuviese En el pasado Como si fuese Viajado Al pasado Uf Estos manes No esperan Y el daño Es demencial ¿No? Pero déjame ver Porque aquí fallé Mira 2 3 4 ¿Sí? Ok Aquí hay Aquí hay varios Enemigos Déjame ver A quién le puedo dar Por aquí Aquí se va a asomar Alguno Esto es un curry Fíjate que el curry Ahí tiene una habilidad Puesta ¿Sí? Ahí No Ahí se la puso Otra vez O quizás fue El dron ¿No? La cuestión es que Está destruyendo Toda vaina Toda vaina Le hace un daño Demencial Estas armas Pero a veces Se buguea Legalmente El arma Tiene ese efecto Desde siempre O sea No es algo De esta versión Sino es algo Que ha pasado Desde que salió La primera Short Train ¿No? Al menos a mí Me ha parecido eso ¿Sí? Que a veces Se buguea el daño Déjame tratar de darles Creo que son 4 segundos La carga completa ¿No? Con la habilidad Que le puse De piloto Ok A este no le hice daño Fíjate No le hice daño ¿Sí? Y ahí puso Fade Chief 1, 2, 3 Le bajé bastante la vida Le bajé bastante la vida No completamente Pero fue bastante Y ahí nos los llevamos ¿Sí? Ya tengo Bastante El Nuclea Amplifier No al máximo Pero tengo Bastante elevado Y bueno La idea es Que ustedes vean Cómo hago daño Eso es todo ¿No? Tener esto No es que sea imposible Pero para alguien Free to play Es literalmente imposible Conseguir Al menos Todo esto ¿Sí? Yo aspiro a conseguir El robot Es lo que aspiro Las armas pues Están chetadas Sí les voy a decir Que entran En En el top De armas ¿Sí? La igniter Me parece que es la que más Hace daño Las escopetas Están haciendo buen daño Pero ya estas armas Entran en el top Uno De armas ultimate Chetadas Y bueno Prácticamente Es un reciclaje De algo que ya existió El juego De que saco Unas cositas Loco A ver Tengo 500 metros De alcance Déjame ver Quien se asoma Por aquí Para yo hacerle daño ¿No? Tampoco Me quedo asomar Yo mucho Porque si no Me van a matar ¡Ay loco! Eso era un Kepri Si no me equivoco Era un Kepri 2 Y pobrecito El Kepri ¿No? Este lo daré Sin escudo Siente que de repente Es como que no hago daño ¿No? De repente Siente algún daño demencial Aquí hay un enemigo Ya me di cuenta No No lo había visto Pero yo estoy chill Loco Yo estoy en Chile Es campeando Prácticamente Esto es como campear ¿No? Déjame decir Ayúdame a tumbar el escudo Ahí Aunque sea un poquito Para que el compa Pueda matar ¿No? No Ya se ha estado muerto Ya se ha estado muerto Voy a bajar aquí A ver si El El ocho coche Se baja de repente Acá Y le doy un besito A ver Un besito Un besito Muak Uff Lo dejé Casi que desnubo ¿No? Ojo que lo dejé Casi que desnubo Bueno El man se vino Para acá Se le cumplió El sueño La kill Ja Esto está loco Esto está Loco demencial No sé ni qué decir Es más No me acuerdo Qué hacía Qué habilidad Tenía el piloto Legendario ¿Vos? No me acuerdo No me acuerdo Realmente Qué habilidad tenía ¿No? Como para yo decir Bueno Sí Quizás el piloto Lo vuelva mucho más chetado ¿No? Déjame decir Pesco a este Con el escudo abajo No Se puso más bien Un escudo Aegis Y no voy a perder El tiempo allí Quizás ahorita Alguien lo parta Y yo pueda Meter Meterle Un buen daño ¿No? Voy a ponerme aquí Porque el mar No me ha visto Todavía tiene Ahí Ahí no tiene escudos Uff Bueno Alguien lo mató Y no fui yo Pero está chill O sea Está chill Tampoco espero Ja Escorpión negado Habilidad Escorpión negada No mames Loco Si esto tuviese Rompeescudos Te he hecho un cuento ¿No? Pues Literal Fues una vaina loca Ahí le quité Ahí le pegué Un Poquito Y me lo llevé Casi que completo No Ya me lo llevé Completo Creo que la recarga De 6 segundos Con la habilidad De piloto Que queda como en 4 A ver 1 2 No Eso Ah ok Tiene 3 segundos Y aparte Ok Interesante Pensé que estaba Distinto Ok Este man Viene Por alguien Quizás por Mí Yo me voy Porque Sé que Tiene escudo Ahí Tiene escudo Y el escudo Quizás sea De estos Que se Recargan Y no puedo Tumbarlos Déjame decir Si alguien Se lo tumba Y yo De repente Le hago El favor Ok No No Nadie Se lo tumbó Pero No está Haciendo Nada Allí Dando vueltas Ahí Pues no Hace Nada Realmente No tengo Como Traspasar Ese Escudo Aquí Este man Está Cubierto Ok Déjame ver Si le puedo A este Él Si me Queda A mí No Pero No Hay Forma Me Tendría Que Meter Dentro Yo De La Vaina Esa Y Tratar De Matarla No Déjame Ver Si puedo Hacerlo Ah Loco Se Me Movió El Objetivo No Déjame Si Lo Puedo Hacer Otra Vez A ver A ver Ay Loco No No Pude Tiene Mucha Velocidad Esta Vaina Bueno Ya Saben Que El Dagon Puede Matar A Estos Fácil Y Que Más Hay Aquí Loco Cuanto Daño Llevaré Tengo Esa Pregunta No Sea Duda Uff El Escudo Le hice Daño Al Escudo Del Minos Que Que Más Hay Por Aquí Ok Aquí Hay Un Tanque Si no Me Equivoco Creo Que Era Un Tanque Loco Imposible Que Le haya Hecho Tanto Daño Que Nivel Era Esa Vaina No Se Bueno Oficialmente Tengo Que Admitir Que Esto Está Demasiado Fuerte Demasiado Fuerte Bueno Que Se Puede Hacer El Juego Saca Sus Cosas Osea Es Demasiado Fuerte Y Me Parece Que Funciona El Arma Funciona Muy Muy Veloc Osea Cada 4 O 5 Segundos La Que Carga Completa Quizás 6 Segundos No Porque Tiene 3 Segundos Antes 2 1 No Se Que Pero Está Muy Fuerte Si Opinión Muy Personal Vamos A ver El Daño Que Me Dice 4.2 Millones Es Un Daño Elevado No Me Hecho Más Antes Pero Sigo Sintiendo Que Está Está Sumamente Fuerte El Arma Pero Déjame Tu Opinión Que Es La Que Cuenta No Se Te Olvide Dale Like Suscríbete Al Canal Que Eso Me Ayuda Muchísimo Dejame 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 Dejame